Yo creo que está aportando mucho, que son unos blogs, donde ahora Sara cuenta un poquito más sobre su blog, pero yo creo que es un blog que es el punto de vista de una psicóloga, que es ella, que es especialista, que ha pasado también por una situación parecida, y también nos da la tranquilidad de tener esa referencia profesional, que a lo mejor no, que en un tema tan delicado, a lo mejor nosotros como profesionales del audiovisual no teníamos, y Sara nos lo está aportando, y entonces yo creo que eso nos va haciendo crecer en este proyectito.